La chica se me acercan y están chayando despresa Me podría decir un precio pero esto es braille No soy cacho pero mucho en cielo me dejo en el aire Viajo por el mundo como Marley, esto manto toca como Charlie Tanto cabio que llevo junto a ti que leo un braille Mi niña me ha nacido en como a Mike Me lo pide, ese elente de ella me li, pide, me la mamá le pide De la cama libre, foto rondecito, madro dog el piti Un shoutout para mi Yo billetes de colores, por suerte no soy tachónico Raperos preocupados si no paro le doy colico Si lo no vale que ella pues si rapero es católico Dicen que seré a esa mierda de ser alcohólico Tenen un macbook y que lo voy a estar Tuvieron carcelo pago con el renard a try No me dan de comer, yo le doy de cabla Yo no quiero ser mejor, lo hago pa' molestar Todas las amigas son all stars En un buen raso macbook y tiene un flow de cash Thin mi guacho me pregunta iro tu n'estas Tu vio veces de trasero a mi o � Por mi li, pide, ese elente de ella me li, pide, me la mamá le pide De la cama libre, foto rondecito, madro dog el piti Un shoutout para mi ¡Ele! 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 ¡Ele!